Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos tres remedios caseros para la gingivitis que a través de los años han demostrado ser verdaderamente efectivos. La gingivitis es una condición de salud que causa irritación, enrojecimiento e hinchazón o inflamación en la parte de las encías que rodea la base de los dientes. Dentro de los síntomas de gingivitis más comunes se incluyen sensibilidad en las encías, encías inflamadas o hinchadas, encías de color rojo oscuro o violáceo, encías que sangran fácilmente y mal aliento, entre algunos otros síntomas. Aunque ciertamente la mala higiene bucal es una de las causas más frecuentes de la gingivitis, por lo que cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental a diario y realizarse chequeos dentales periódicos pueden ayudar a evitar o revertir dicha condición. También existen varios factores de riesgo que pueden conducir a la misma, dentro de los que se incluyen fumar o mascar tabaco, edad avanzada, boca seca, mala alimentación, restauraciones dentales que no estén bien ajustadas o dientes torcidos que son difíciles de limpiar, algunos medicamentos y algunas enfermedades como la leucemia, la diabetes y ciertas infecciones virales o por hongos, entre otras. Sin importar cuál pueda ser la causa, existen tratamientos que ya sea el médico o el dentista pueden recomendar, pero también existen varios remedios caseros para la gingivitis que han probado ser muy efectivos y a continuación veremos tres de los mejores. Número uno, peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada. Tan simple como pueda parecer, este es uno de los remedios caseros para la gingivitis más efectivo que podemos encontrar. Su efectividad se debe a que el peróxido de hidrógeno tiene potentes propiedades capaces de combatir las malas bacterias que conducen a enfermedades en las encías, además de que puede limpiar los dientes profundamente, protegerlos y darles un brillo blanco natural. Para este remedio solo tienes que preparar un enjuague bucal echando en una botella de color oscuro cantidades iguales de agua y peróxido de hidrógeno al 3%, agitar bien para combinar los dos ingredientes y guardar en un lugar fresco y con poca luz. Se sugiere usar este remedio no más de dos veces al día después de cepillarte. Para ello, solo tienes que hacer buches y gárgaras con un poco de la preparación durante más o menos un minuto, a continuación escupirla y enjuagar la boca con agua limpia. Número dos, enjuague bucal de gel de sábila o gel de aloe vera. Según diferentes estudios, incluido uno publicado por el Instituto Nacional de la Salud, la efectividad del gel de sábila como remedio casero para la gingivitis se atribuye a sus potentes propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, las cuales no solo combaten las bacterias que causan la condición, sino que también quitan la inflamación que la misma puede causar. Para obtener este beneficio, puedes usar el jugo de aloe vera puro, el que venden ya preparado y que dice que es 100% como un enjuague bucal, o puedes preparar tu propio enjuague mezclando una parte de gel de sábila con tres partes de agua y usar la mezcla como enjuague y gárgara después de cepillarte. Puedes usarlo durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado. Y número tres, polvo de clavo de especia. Varios estudios han comprobado que el clavo de especia, también conocido como clavo de olor o clavo dulce, tiene poderosas propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y analgésicas, capaces de combatir las bacterias que causan la gingivitis y reducir la inflamación, mientras que al mismo tiempo es muy efectivo para aliviar el dolor. Para usar el polvo de clavo de especia como un remedio para la gingivitis, solo hay que poner un poco del mismo en una bola de algodón húmeda, suavemente frotar en las encías y dejar que actúe durante aproximadamente un minuto antes de enjuagar. Se sugiere hacer esto una vez al día hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!